FITO Muy contentos de que Fito sea el primer jugador que traemos en este ciclo lo que implica a nivel deportivo y también a nivel humano todo el mundo acá en el mundo del fútbol se conoce y bueno, lo que sabemos es que Fito donde estuvo le costó irse siempre lo cual habla muy bien como deportista y quizás lo más importante como decía antes, a nivel humano así que es nuestra idea reforzar el plantel, potenciarlo con fútbol y también desde el vestuario así que la verdad que le decíamos ayer a Fito es un orgullo que sea el primero que traigamos en este ciclo así que bueno, gracias a todos por estar y darle la bienvenida y bueno, conocer sus reflexiones Bueno, buenas tardes, gracias Prezi, gracias Mauro gracias a todos Central, ya desde varios mercados que me venían siguiendo me venían sondeando y bueno, se pudo dar no fue fácil mi salida de mi club de gimnasia pero bueno, se pudo dar, se le hizo un bien al club el agradecimiento a la dirigencia, a toda la gente bueno, este es un nuevo desafío, una nueva casa esperemos estar a la altura de las palabras de ellos dos de todo Central, de todo este pueblo y bueno, nada, es un desafío nuevo esperemos, como dije, estar a la altura y aparte con esta presentación y estas palabras la verdad que muy agradecido hace varios mercados que había sondeos este fue el más preciso, el más puntual por eso estamos acá y porque fueron incisivos dijeron, queremos a este lo fueron a buscar y bueno, acá estamos pero como dije, también hubo una colaboración de parte de gimnasia respondiendo siempre bien y bueno, la verdad que muy contento desde todo punto de vista estoy contento y conforme con este traspaso bueno, por ahí era una cuenta pendiente que tenía a nivel personal jugar la Libertadores hoy me traen y vengo para enfrentar este desafío que es tan grande a nivel personal a nivel grupal a nivel institucional ya es bueno estar ya es bueno ser parte pero bueno, tenemos el gran desafío de ser protagonistas hay que trabajar mucho para eso y yo vengo a eso, a ser protagonista en cada partido, en cada entrenamiento y bueno, espero aportar lo mejor para que hagamos una gran Superliga una gran Copa todas las Copas que se jueguen simplemente vengo a aportar lo mío ¡Nos vemos! ¡Graciasangi! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Gracias.